Primer partido de local para El Lobo en este 2021, extrañando al Diego. Y encima en pandemia, muy poca gente, un parco en la bici y alguno corriendo. Perdón que le interrumpamos el ritmo, quiero saber cómo es la era post-Maradona acá en La Plata. Oh, es triste. Yo que soy hincha de este, se siente. Ahí en Brasil descubrimos gimnasia. Conocí a gimnasia por Maradona. Cuando estaba Diego, no habría ese lugar. Mirá lo que hay ahora. Triste porque no está él. Cuando estaba el Diego acá era una explosión. Salía a pasar con el perro en la época que estaba Maradona, era algo imposible por la cantidad de gente. Tal cual. Cuando él se movía, bailaba en el vestuario, era... El pueblo. Claro. Es nuestro trabajo un poco más tranquila, pero bueno, lamentablemente no tenerlo a mí personalmente me mató. Este es Infosme. Gimnasia Talleres, paso a paso. Gracias a los amigos brasileños. De la boca del Lobo sale gimnasia Talleres debut para Rodrigo Rey, uno de los refuerzos del equipo de Messere Martini. Y en la T baja sensible Simba Aloyes por posible caso de COVID. Y sorpresa al ver como titular a Marcos Díaz en lugar de Guido Herrera, que venía a ser el capitán ante Patronato y lograr la valla invicta. Cuatro minutos a observen. Todos a buscar el primer palo pegada de Matías Miranda Buenga, que se le prende volea sensacional. Y a guardar golazo de gimnasia, que ganaba casi desde el vestuario. El gol se lo haces a un ex compañero tuyo. Sí, a Marcos Pobre. No, la verdad que me felicitó, es un gran compañero. Exquisita definición del Chelo, que venía de darle una asistencia ante Boca. Me venían cargando en la semana porque le estoy pegando con la zurda, me dicen que soy un burro. Y zarrona pleno en el Lobo. Cuatro jugadores para liberar el espacio al ex Boca, que se desprendió de la marca de Sonidora y puso el 1 a 0. Un minuto más tarde, grandes bordes de Fragapane. Centro y lo empata la T, pero el cabezazo de Tenaglia se va un metro arriba. Atención a esta otra ejecución de Miranda y va a llegar el flipper en el área. El palo que salva la T y después Marcos Díaz, aburre el reflejo, evitando el segundo. Cobraron posición adelantada, pero Erick Ramírez estaba habilitado cuando era baja coronel. Después la enorme respuesta del ex arquero Seneise. Mirada desafiante del cacique, comienza el duelo contra Delfino. Al ratito Pechera, el césped y Alexander Medina, que no le daba pelota al árbitro. Y eso que la Pechera combinaba perfecto con la pulserita. Esto es un mate cebado con amor. Bien por allá, la afuera por una esquince, el complemento con el cacique, obedeciendo con el pedido del árbitro, que en esta va a cobrar tiro libre para el lobo. Una de rugby, fíjense cómo va a cubrir el balón. Melluso, Navarro que no puede, Mansilla que la empuja el 5 de Talleres, que también cae. Una imagen rarísima, mejor momento de la T. 8 minutos sin capié. Fragapane que lo ve a paredes, no había un safe. Freno del brasileño que busca el segundo palo de Zurda y lo pierde el equipo cordobés. Y atentos a esta porque es realmente increíble. Otra vez Fragapane por izquierda, hace todo bien, Tomá y Acelo le dice a Auki que se termina cayendo. Y el pan de Pasto volando por los aires, no quería ni mirar el jugador surgido de Estudiantes de la Plata. Fenomenal el pase de Soñores. Después Auki que le pega al Pasto, el ex River que venía de hacer un gol en la primera fecha. 16 minutos y va el hombre gol que tenía este partido. El chelo se proyecta, combina con Ramírez. Le pone el cuerpo Fragapane pero se la lleva Boykan. E infracción del volante de la T, polémica en puerta, Delfino B. Penali. Empieza afuera y termina adentro. Empieza afuera y termina adentro. Es una explicación errónea. Gimnasia venía de ser perjudicada ante Bota por la infracción que deriva en el gol de Cardona. Y ahora... La otra vez lo padecimos y ahora nos tocó a favor. Pero Marco empieza afuera y termina adentro. ¿Y cómo sería? En la línea. Ahí estaba el hijo Delfino y el arroquero se sacó. Amarilla para Marcos Díaz que también se la agarró con Buenga. Después me acabó puteada porque decía que no era penal. Y yo, Marco, yo qué sé, yo no soy el árbitro. Y yo, decís la Delfino. Se hace difícil, se hace difícil jugar así con esta clase de gente. Hasta Comar recuperándose de una lesión pidió el VAR en el fútbol argentino por redes sociales. La repe lo deja expuesto al árbitro y al asistente Sebastián Raineri. Fue afuera y no hay contacto alguno adentro. Encima, Praga Pane que había cometido el penal se va de Boca y Delfino lo expulsa. No lo podían crear los jugadores de la T. Qué quilombo armaste, ¿no? Porque un pasito más y no echaban a uno. Hubiese sido penal. No, yo no tengo nada que ver. Yo a mí no me metan en ningún quilombo. Yo la verdad no tengo nada que ver. La cruza. Claro, entre uruguayos se conocen. También gritaron que iba al medio. Me querían, creo que me querían sacar un poquito del partido. Y allí va. Brian Alemán y efectivamente la cruza no más, pero penal bien ejecutado. Es gol. Yo ya estaba convencido que la iba a cruzar y no había que agarrar la pelota. 2 a 0 el lobo y segundo gol consecutivo para el oriundo de Montevideo. Medina estaba intratable con Delfino que le pedía, basta por favor. 24 minutos. Harrison Mancilla era el único molestado en el local. Falta sobre Enzo Díaz, segunda amarilla y por ende roja. 10 contra 10 quedaban. Mancilla que dice marca así. En la rep se ve que lo agarra arriba cuando el jugador tenía la cancha de frente. Debuta en el lobo para Ignacio Miramón de 17 años y con su familia presente. Mi familia está de Bolívar. Muy loco que justo conseguimos para venir a verlo. Y fue el debut. ¿Cómo lo vio la abuela? Lo mejor que me pudo pasar en la vida. ¿Lo criticaste? Y un poquito sí. ¿Qué le dijiste? Al principio cuando le vi que estaba medio tibio me fastidiaba un poco. Pero después se acomodó bastante. El cacique en una radio a esta altura. La bronca del perro auski contra los carteles publicitarios. Atención, no es un error de edición. Salvador Dalí en escena porque es el debut en el fútbol argentino de Michael Santos. Uruguayo que jugó en España y Dinamarca. Aunque no sabemos de dónde sacó el look. Y a ver qué opinan los hinchas de la T que estaban merodeando por el bosque. No, este la rompe, dije. Con los bigotes ese, hace desastre. No, vamos a dejar los bigotes por ahí. No hay duda. ¿Te los querés dejar así cuando sea grande? Dale, sí. ¿Te gustan los bigotes de Santos? ¿No te gustan? Lo dije entre la cancha, se lo dije. Qué lindo te quedan los bigotes, Camilo. Y ahí hay otro parecido, el cantante colombiano. Chance para descontar de Auski que claramente no estaba en su tarde noche y masticaba bronca. 41 minutos, cambio de frente para Alemán que con espacios y cola de palo va a hacer esto. Centro para Lucas Barrios que había ingresado hace algunos minutos. Testazo perfecto y a cobrar otro golazo del Lobo. Queremos porcentajes. Ah, un 50 y 50. Siempre lo digo, la asistencia también vale como el gol. Yo tiré el centro y él hizo todo. Hay que meterla ahí. Espero que los hinchas del Lobo puedan disfrutar de gol. Abrazo grande. Precioso centro y un cabezazo de Lich. Para que Ayala se levante y aplauda 3 a 0. Antes del final, infracción de Enzodía sobre Alemán que le protesta a Delfino. Le saca amarilla y el ex agropecuario lo insulta. El árbitro lo escucha y a darse un baño de agua fría. Por si quedaba alguna duda, Delfino le avisa Méndez. Me dijo la C de tu madre. Más de Vux. Leandro Mamut y Antonio Napolitano. Todos dirigidos por Mesera Martín y en la Reserva. El debut de algún chico de las inferiores es como un campeonato. Aplauden la dupla en el día de cumpleaños de Martín. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. ¿Cuánto? 47. Ya estoy bastante viejo. Para vos. Bueno, gracias. El mejor técnico del fútbol argentino. Mariano te regaló algo. No, estoy esperando el regalo que me dijo que el lunes me lo llevo. Gimnasia le ganó a Talleres de Local después de 19 años. El cacique suspendió la conferencia de prensa. Y nosotros nos vamos a quedar con la emoción del Chelo Weingart. Y en paso a paso les contamos por qué. Cumple de mi abuela. ¿Vos jugás con el 57 por ella? Los otros le digo, 57. ¿Qué? Me dicen. ¿Por qué es tan grande el número? Poneme la 57 después te cuento. Le digo. Ella falleció en el 99, yo no llegué a conocerla por, como te dije, situaciones de la vida. Yo nací en el 2000, pero siempre mi viejo me cuenta que cuando estaba en la panza de mi mamá, ella me ponía la mano sobre la panza de mi vieja y yo era la única que le pateaba. Tremendo. Y justo hoy, que cumple años tu abuela, metés el gol. ¿Casualidad o causalidad? Hay que creer. No, todo. Fue... Toda ella. Toda ella.